Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Bienvenidos todos a este curso que nos va a introducir Dios mediante al Misterio de la Eucaristía, Sacramento de Nuestra Fe Le doy la bienvenida a todos ustedes, los que van a participar en los diversos medios y con las diversas posibilidades que tenemos a nuestra disposición Queremos saludarlos a todos y cada uno de ustedes, darle la bienvenida y vamos a comenzar este curso invocando al Espíritu Santo para que Él sea el que nos abra la mente, nos dé su fuerza, su luz y podamos aprovechar de verdad, verdad, esta oportunidad de conocer el misterio de la Eucaristía Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos Llena de la gracia divina los corazones que tú has creado Tú, llamado el Consolador, don del Dios Altísimo Fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción Tú, con tus siete dones, eres fuerza de la diestra de Dios Padre Tú, el prometido por el Padre, tú pones en nuestros labios tu palabra Enciende tu luz en nuestras mentes, infunde tu amor en nuestros corazones Y a la debilidad de nuestra carne, vigorízala con redoblada fuerza Al enemigo ahuyenta lo lejos, danos la paz cuanto antes Yendo tú delante como guía, sortearemos los peligros Que por ti conozcamos al Padre, conozcamos igualmente al Hijo Y en ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo Gloria al Padre por siempre, gloria al Hijo resucitado de entre los muertos Y al Paráclito por los siglos de los siglos, amén Nuestra Señora de la Consolación, Patrona del Táchira Escucha nuestra oración y ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén Queridos hermanos, amigos que nos van a seguir en estos días Vamos a darle inicio a un tema muy importante Para cualquier información Pueden acudir a la página web de la diócesis Diosesis de San Cristóbal punto online O punto online, como lo quieran pronunciar Y pueden enviar también sus comunicaciones Preguntas, sugerencias, etc. A nuestro equipo Por la siguiente dirección electrónica o email Eucateo Eucateo Arroba Gmail Punto com Lo repito Allí nuestro equipo lo estará atendiendo Y algunas personas ya se han comunicado Desde que lo anunciamos el curso Preguntando si están inscritos La mayoría de los que Creo que han hecho Saber esa pregunta Podemos decirle que Sí, que están inscritos De todas maneras Si ustedes ven que hay alguna duda Pues escríbanos que con mucho gusto Vamos a estar pendientes De responder su inquietud También queremos decirle Aunque lo vamos a repetir al final de esta lección Que aquellos que deseen tener un certificado Pues van a tener que responder A algunos cuestionarios Unos seis cuestionarios Que se van a dar a lo largo de esta exposición De este curso Que nos va a llevar un poquito más de tiempo Quizás que el anterior que hicimos De la introducción al Nuevo Testamento Estamos ante un tema que es sumamente importante Porque se trata de una acción de la iglesia Hablar de la Eucaristía Es hablar de la iglesia Y estamos comenzando precisamente Este curso que se llama La Eucaristía El sacramento de nuestra fe Hablar también de la iglesia Es hablar de la Eucaristía Desde los principios del cristianismo La Eucaristía junto con la palabra de Dios Ha sido uno de los ejes centrales De la vida de la iglesia Y de todo discípulo de Jesús Tanto la teología como el magisterio de la iglesia Han dedicado páginas inmensas y hermosas Para reconocer la centralidad de la Eucaristía Desde su institución hasta nuestros días Ella se ha convertido para todo creyente Y persona de buena voluntad En el sacramento de nuestra fe Y así lo decimos cada vez que celebramos la Eucaristía Ella es el sacramento de nuestra fe Se proclama también en cada acción eucarística Después de la consagración El Concilio Vaticano II En la Constitución Sacrosanctum Concilium Dice lo siguiente Al referirse de la importancia del tema Y de esta acción sacramental Voy a leer el número 48 De la Sacrosanctum Concilium Que dice lo siguiente Nuestro Salvador en la última cena La noche que le traicionaban Instituyó el sacrificio eucarístico De su cuerpo y sangre Con lo cual iba a perpetuar Por los siglos hasta su vuelta El sacrificio de la cruz Y a confiar a su esposa La iglesia El memorial de su muerte y resurrección Sacramento de piedad Signo de unidad Vínculo de caridad Banquete pascual En el cual se come a Cristo El alma se llena de gracia Y se nos da una prenda de la gloria venidera Hasta aquí pues el número 48 De Sacrosanctum Concilium A lo largo de la historia de la iglesia En medio de tantas situaciones peculiares La Eucaristía ha sido considerada Como el centro de la vida de la misma iglesia Lo vamos a ver y lo vamos a comprobar A partir de este momento Cuando estamos comenzando Este nuestro curso sobre la Eucaristía Al dedicar un tiempo para estudiar la Eucaristía Podremos comprobar Cómo ha sido tan importante Incluso en aquellos momentos En que hubo más sombras que luces Frente al misterio O a la celebración de la Eucaristía Pretendemos ahora Ofrecer algunas líneas y reflexiones Que nos permitan profundizar En el conocimiento De este sacramento de nuestra fe Junto con la palabra Bueno, tenemos que destacar La centralidad de la Eucaristía Nos ha enseñado la misma iglesia Cómo palabra y Eucaristía No sólo van unidas y se requieren mutuamente Sino que constituyen Como ya lo dijimos Los ejes focales de la vida Y acción de la misma iglesia ¿Por qué? Sencillamente Porque con ambas se hace memoria Viva de la Pascua Ya hablaremos de lo que significa memoria Pero nos adelantamos al decir Que se trata de hacer presente De manera sacramental De manera viva De manera real El hecho salvífico De la Pascua De la obra De Jesús Es decir Vamos a hablar De cómo La acción fundamental De Jesucristo Su obra de salvación Se hace realidad A través de la palabra Que se encarna Y que Se hace realidad salvífica Esa palabra La palabra Que se celebra En la liturgia La palabra Que se hace también presente En la Eucaristía La Eucaristía Que revive El sacrificio de la cruz Y la glorificación De la resurrección Estos dos eventos No los podemos separar Sino quizá Metodológicamente Cuando podamos estudiarlo Pero Hablar del sacrificio De la cruz Tenemos que hablar También de la glorificación De la resurrección Nunca los separemos Aunque hablemos Por separado De cada uno de ellos Por cuestiones metodológicas Porque El separarlo Es lo que ha generado En algunos momentos Alguna confusión En la iglesia Por eso Como lo dice San Pablo También podemos Proclamar En cada celebración Cada vez Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Y tu resurrección Hasta que vuelvas Señor En esto consiste Hacer memoria ¿Para qué? No se trata De un simple Recuerdo Sino ante todo Para conmemorar Los misterios De la fe Y así Alimentarnos Con el pan De la vida eterna Para poder así Asumir El misterio De la salvación Fortalecernos En el camino De la novedad De vida Al cual hemos Centrado Por el bautismo Según nos dice San Pablo En la carta A los romanos Capítulo 6 Versículo 4 Y dar testimonio Primero en la celebración Y luego en la vida Cotidiana Del evento Pascual La eucaristía Nos impulsa A ser como Los discípulos De Maús Sentir el ardor De la palabra En nuestros corazones Y reconocerlo A él presente En su vida En su pan de vida Y entonces Salir a anunciarlo A todo el mundo Vivimos Un tiempo De gracia Vivimos En el tiempo De la salvación En la plenitud De los tiempos En aquel año De gracia Que ha inaugurado Jesús Como lo decía En la sinagoga Allá en Galilea Primero con su Encarnación Y predicación Del reino Y ratificándolo Con el tiempo Nuevo De la salvación Por su muerte Y su resurrección La eucaristía Ocupa el centro De nuestra vida Cotidiana El domingo Que es el día Del señor Es el momento Oportuno Para celebrarla Es el día Que nos recuerda La creación La pascua liberadora La pascua De resurrección La acción Peregna Del espíritu santo Y la celebración Eucarística Entonces Se convierte En un punto De partida Y de llegada Y a la vez Punto central De llegada Al hacer Que conmemoremos El evento Pascual Trayendo como Ofrenda Y signo De adoración Nuestro quehacer Y trabajo humano Y espiritual De los días De la semana Y de partida Pues se sale De la celebración Para ir A anunciar Lo que hemos Visto Y oído Como nos recuerda El primer capítulo Versículo primero De la primera Carta de Juan Además Además Cada día También podemos Repetir El gesto Del día Del Señor Encontrarnos Para adorar Al Señor Realmente presente Y sobre todo Darle una dimensión Eucarística También A nuestra vida Personal Como comunitaria Esto nos hace Pensar Que la Eucaristía Es centro Y fuente De esto Vamos a ir A hablar Y vamos a hablar Hasta la saciedad Tendremos Entonces La oportunidad No solo De conocer Su significado Que sería Relativamente Fácil Sino Contemplar Lo que Dios Mediante la enseñanza De la iglesia Nos quiere Indicar Con el estudio Vamos a tratar De responder A dificultades E interrogantes Y tener elementos Para la contemplación Por eso Vamos a estudiar Con fe Y desde la fe Ambas Preposiciones Son importantes Vamos a estudiar Con la fe Pero también Desde la fe No con una fe Que está por ahí Escondida Sino de una fe Viva Y esto nos permitirá Enfrentar dificultades E interrogantes Que se han Venido dando A lo largo De la historia Y por ello Podemos Tener una visión Desde la fe Que supone Hacerlo también Con fe No es un juego De palabras Sino la manera Como vamos a acudir O debemos acudir A este curso Que no es un tratado Ni de filosofía Ni de ciencias De la religión Vamos a buscar Profundizar Para conocer Para aclarar Y para crecer En la experiencia Sacramental Y siempre desde el punto De vista De la teología Esto nos llevará Entonces A no considerar La eucaristía Desde una perspectiva Meramente ritualista Ni sacramentalista Es decir Quedándonos solo En los ritos De la celebración O de los diversos actos Litúrgicos Eucarísticos Los ritos Pueden cambiar Y no dejan de ser Sino unos instrumentos Necesarios Pero que va Más allá De lo externo A veces Corremos el riesgo Nosotros De quedarnos En lo externo Y darle más importancia Al rito Al gesto externo Sin ir más allá Esto es A la profundidad Del signo Del sacramento Con ello Podemos también Caer en el sacramentalismo Celebrar por celebrar Y como si se tratara Solo de una norma O un mejor precepto Sin tomar en cuenta El significado Profundo De lo que se celebra De igual modo Hemos de reconocer Que existe Mucha ignorancia Acerca de la Eucaristía En todos sus aspectos Por eso Nos podemos tapar O nos podemos topar Mejor dicho Con actitudes Vacías de sentido Un ejemplo de ello Lo vemos En la expresión Muy frecuente De mucha gente Que dice Ya yo fui a misa Suficientemente Durante mi época De niñez Y juventud Ya no necesito Ir más a misa O con tanta frecuencia Es desconocimiento Sencillo Graso Del sentido central E importante De la Eucaristía Y es una muestra De la ignorancia Que hay acerca del tema Debida muchas veces A la falta De evangelización Y catequesis De los ministros Ordenados Y de los agentes De pastoral Como los catequistas De los educadores Católicos Junto a esto Nos vamos a conseguir Siempre Con confusiones Y desviaciones Una buena educación En la fe Acerca de la Eucaristía Nos permitirá Superarlas Y ayudar A muchos A superarlas Vamos a tener Un método Método A seguir Lo primero Que vamos a hacer Es ir a las fuentes ¿Cuáles son esas fuentes? Ya las vamos a ver El Concilio Vaticano II Ha invitado Entre otras tareas A acudir a las fuentes De hecho Cuando se trata Del estudio De la teología Y de los temas doctrinales Se sugiere Un camino Metodológico Particular Partir De la escritura De la tradición Y la liturgia Para enriquecerse Con el magisterio Y la misma teología Que ha ido evolucionando A lo largo De los siglos El decreto conciliar Octatantos Sigues Ecclesie Nos dice al respecto Voy a citar El número Correspondiente Que es el número 16 Es una invitación Que se hace A los que estudian En el seminario Pero que es válido Para todos nosotros Al estudiar teología Ordénese La teología dogmática De forma que Ante todo Se propongan Los temas bíblicos Partir de los temas bíblicos Expóngase luego A los alumnos La contribución De los padres De la iglesia De oriente Y de occidente Que han aportado En la fiel transmisión Y comprensión De cada una De las verdades De la revelación Y la historia Del dogma La historia posterior Del dogma Considerada Incluso en relación Con la historia general De la iglesia Aprendan A ilustrar Los misterios De la salvación Cuanto más puedan Y comprenderlos Más profundamente Y observar Sus mutuas relaciones Por medio De la especulación Siguiendo Las enseñanzas De Satón Tobás Y otros Autores También Aprendan También A reconocer Los presentes Y operantes En las acciones Litúrgicas Y en toda La vida De la iglesia A buscar La solución De los problemas Humanos Bajo la luz De la revelación O aplicar Las verdades Eternas A la variable Condición De las cosas Humanas Y a comunicarlas En modo apropiado A los hombres De su tiempo Entonces Fíjense bien Lo que nos Lo que nos Está diciendo El concilio Vamos a partir De la escritura De la palabra De Dios Y vamos a dedicar Unas Unos Minutos Largos Una Una atención Particular A ver Que es lo que Nos dice La escritura Tanto del Antiguo Testamento Como del Nuevo Testamento Que nos Permita Fundamentar Las bases De la Escritura Luego La tradición Sobre todo La que Nos llega A través De los Padres De la iglesia Y de los Escritos De la liturgia La liturgia No la entendemos Aquí como Los ritos Sino también Todos los Escritos Las formas Las vivencias Etcétera Y luego El magisterio Que es sobre todo La enseñanza De los Papas De los Concilios Y de Algunos Obispos Y también Vamos a Enriquecernos De lo que Nos aporta La historia Todo esto Va a permitir Que hagamos Una síntesis Teológica Síntesis No significa Resumen Sino Una especie De Sí De recopilación De estudio De profundización Que pueda ayudar A interpretar Los signos De los tiempos A experimentar La presencia De Dios En la historia Y a conocer Los misterios De la fe Que nos mueve A celebrarlos A caminar Con ellos Hacia la plenitud Y a manifestarnos Como testigos Del Señor Siguiendo Estas indicaciones Antes de hacer Una presentación Sistemática Del sacramento De la eucaristía Vamos a buscar Pues en la palabra De Dios Lo que ella Nos revela Cerca del misterio Eucarístico Y les garantizo Que nos vamos a dar Muy buenas Agradables Y enriquecedoras Sorpresas Sobre todo Para aquellos Que a lo mejor No han Estudiado nunca Este tema De la eucaristía Sino que nos hemos quedado Con lo poquito Que a lo mejor Aprendimos En el catecismo También vamos a revisar Las líneas generales De lo que Los padres De la iglesia Y de las fuentes De la liturgia Nos presentan Para hacer Un breve Recorrido Posterior Por la historia De lo que se ha enseñado Acerca de la eucaristía Y que es necesario Que también Lo conozcamos Incluso aquellas cosas Que se convirtieron En ruptura En herejía O en sisma Y lo documentado También por el magisterio De la iglesia Es decir La enseñanza De los concilios Y de los santos Padres De la iglesia El papas Con eso Podremos hacer Una síntesis Que la hora De la verdad Es una especie De sistematización Como ya lo indicamos Pues de la teología Acerca de la doctrina Eucarística Y ver algunos aspectos Importantes El aspecto celebrativo La pastoral La espiritualidad La doctrina Esto nos va a llevar Pues a elaborar La síntesis teológica Que ya lo indicamos No se trata De ir simplemente A un tratado De eucaristía Bueno Vamos a leerlo Vamos a aprender Y ya con esto Estamos Tranquilos No Tenemos que Elaborar Ustedes y yo Entre todos nosotros También Una buena teología Con lo que aprendemos De la palabra de Dios Con lo que aprendemos De los padres De la iglesia De la liturgia De la enseñanza De la teología De la historia Del magisterio También nosotros Ver Cómo Orientamos Nuestra vida Y Cómo enriquecemos Nuestra vida Síntesis No quiere decir aquí Como ya lo indicamos Resumen Sino más bien La presentación Sistemática Orgánica De lo que la iglesia Enseña Y transmite Acerca de la eucaristía Cuando terminemos De ver Sobre todo Los elementos Bíblicos Y elementos patrísticos Vamos a darnos cuenta De que va a haber Unos Ítems O unos temas O unas ideas Que nos van a permitir Hacer precisamente Esa presentación Sistemática ¿Qué conlleva Esta tarea? Primero que nada Presentar Las fuentes Ya lo hemos indicado Segundo Hay una cosa central Que es La síntesis teológica Tenemos que Tener en cuenta Que está centrada En Cristo Y que A la vez Hace referencia A la iglesia Y al hombre creyente Particularmente Desde la perspectiva De la Del bautismo Y luego Con un tercer lugar Como un marco De referencia Claro Que es la Integridad Entonces Es la Sacramentalidad De la iglesia Que nos presenta A Cristo Primero Como sacramento Lo que vamos a ver Posteriormente Al ser humano En su dimensión Sacramental Como la creación Y los sacramentos Como los signos De la salvación Esta Dimensión sacramental Vamos a hablar Posteriormente Vamos a ir ahora A Recordar Que tenemos Elementos Fontales Las fuentes Un elemento Central Que es Cristo Con su relación Con la iglesia Con el hombre Creyente Bautizado Y con una Referencia A la sacramentalidad De la iglesia Antes de hablar Un poco De lo que significa Sacramento Quisiera Exponerles Porque es Importante El Objetivo General De este Curso Tenemos un Objetivo No estamos aquí Sencillamente Para llenar Un rato Para Que se yo Como estamos En pandemia Así Nos distraemos Un poco No Vamos un poquito Más allá Vamos a ver Cuál es el objetivo Que nos planteamos Ciertamente Teniendo en cuenta La situación Que nosotros Vivimos En la actualidad El objetivo General Es el siguiente Presentar Vamos a hacer Una presentación Presentar Lo voy a leer Completo Y después voy a Detenerme un poquito En él Presentar La teología De la eucaristía A partir de las fuentes Y su desarrollo Histórico Para Enriquecer El conocimiento Del creyente Fortalecer Su fe Y reafirmar La centralidad De la eucaristía En la vida Del discípulo De Jesús Y de la iglesia Entonces Tenemos En el objetivo General Dos Dos momentos La primera Es la razón De ser Vamos a presentar La teología De la eucaristía No vamos a hablar Solamente De la misa No vamos a hablar Solamente De la obra Santa No vamos a hablar Solamente De las normas O de la devoción Eucarística Vamos a ir mucho Más allá Vamos a presentar La teología De la eucaristía Teniendo en cuenta Como ya lo hemos Indicado Sus fuentes Y su desarrollo Histórico ¿Para qué? Hay tres Tres Cosas Tres finalidades Primero Enriquecer El conocimiento Del creyente Porque de una u otra Manera Al menos Tenemos Los rudimentos Del catecismo Y algunas otras Enseñanzas A lo mejor Hay algunas personas Que han hecho El curso De eucaristía A lo mejor En el seminario Hay sacerdotes Sabemos que hay sacerdotes Que se han inscrito En este curso Bueno Vamos a enriquecer Su conocimiento Hay laicos Que han hecho Estudios Sobre la eucaristía Vamos a enriquecer Su conocimiento Hay algunos Que a lo mejor No hemos podido Estudiar mucho Vamos a enriquecer El conocimiento De estos creyentes Vamos a enriquecer Enriquecer Llenar de más conocimiento Valga la redundancia El conocimiento De más datos El conocimiento Para que También Se fortalezca La fe No vamos a tener Este curso Ojalá que no No caigamos En esa tentación Como si se tratara De algo De cultura general No Por Dios No No lo vamos a hacer Es para Fortalecer la fe Y una fe Que se hace realidad También en la praxis Por eso El Tercer momento De este objetivo Es Reafirmar La centralidad De la eucaristía En la vida Del discípulo De Jesús Y de la iglesia La centralidad La centralidad De la eucaristía En la vida Del discípulo De Jesús Y de la iglesia Entonces tenemos Pues el objetivo General Lo vuelvo a leer Presentar La teología De la eucaristía A partir De sus fuentes Y de su desarrollo Histórico Para enriquecer El conocimiento Del creyente Fortalecer Su fe Y reafirmar La centralidad De la eucaristía En la vida Del discípulo De Jesús Y de la iglesia Esto Lo vamos a realizar Con algunos objetivos Específicos El primero De esos objetivos Específicos Que tiene ya Es explicitación También Del Objetivo general Es conocer Las fuentes La palabra De Dios Los padres De la iglesia La liturgia Sobre todo La teología Litúrgica Y el desarrollo Histórico De la teología De la eucaristía No nos vamos A quedar allí Porque sería Una visión También Muy parcial Porque es Vamos a conocer Las fuentes Esto nos llevará A un segundo Momento Un segundo Objetivo Específico Entonces A partir De estas fuentes Vamos a conocer Todos los datos Y elementos Constitutivos De la teología De la eucaristía Que nos van a permitir También Como ya lo indicamos Elaborar Una visión Sistemática Una síntesis Teológica Tercero Tercer objetivo Específico Vamos a comprobar Y asumir La centralidad De la eucaristía En la vida Del creyente Y de la iglesia Cuarto Objetivo Pues bueno Conocer La teología Amplia Pero también Litúrgica De la eucaristía Que no es Que no es la teología Solo de los ritos Sino todo lo que Significa la celebración Esto nos lleva A un quinto Objetivo Específico Desde esta perspectiva Y teniendo en cuenta Lo anterior Estudiar Integralmente Estudiar Integralmente La celebración Del sacramento De la eucaristía No vamos a estudiar La misa Por estudiarla Sino integralmente Integralmente En la liturgia Pero también En la vida Sexto Conocer Otras expresiones O las diversas Expresiones Del misterio Eucarístico Esto Lo vamos a Desarrollar También Con un séptimo Objetivo Presentar Las principales Líneas Para una Eclesiología Eucarística También Octavo Objetivo Presentar Las principales Líneas De una Espiritualidad Eucarística Y Por último Diseñar Algunas Propuestas Para una Pastoral De la Eucaristía Fíjense bien Tenemos pues Un objetivo General Y unos objetivos Que nos van a Permitir Introducirnos Sumergirnos Meternos Dentro De El misterio De la Eucaristía La teología De la Eucaristía Como Ustedes Ven Ya Podemos Avisorar Que esto Es una Tarea Apasionante Si la Palabra De Dios Es Apasionante También La Palabra Que se Hace Realidad Y se Encarna También En la Eucaristía Hace Que la Eucaristía Sea Un Tema Apasionante Final Finalmente Por hoy Quisiera Dar Algunas Informaciones Y en la Próxima Sección Vamos a Meternos Un poquito Todavía En el Ámbito De la Introducción En lo Que Significa Sacramento Pero Quisiéramos Decir Que Vamos A ir Ofreciendo A todos Los Participantes Un Subsidio También Con Algunas Informaciones De Tipo Bibliográfico Es decir Hemos Hablado Ya Con Y Ha sido Una De Las Sugerencias Que Hemos Recibido De Otros Cursos Vamos A Ir Publicando Al Inicio De Cada Capítulo De Cada Tema Vamos A Publicar Un Subsidio Que Ya Lo Hemos Ido Elaborando En La Página Web De La Diosesis De San Cristóbal Punto Online Y Ustedes Pueden Tenerlo Allí Incluso Este Lo Vamos A Tratar De Poner De Tal Manera Excepto En Esta Primera Lección Que A Lo Mejor Aparece A Partir De Hoy Lo Pueden Encontrar Para Que Ustedes Incluso Vayan Siguiendolo Algunos Me Dirán Monseñor Entonces No Vamos A Escuchar Lo Que Usted Dice No Porque Es Que Muchas De Las Cosas Que Vamos A Decir No Están Escritas O A Lo Mejor Vamos A Decir Más Bien Síntesis De Lo Que Está Escrito Pero Lo Importante Es Que Ustedes Van A Tener Este Material Para Que Puedan Después Incluso Difundirlo Si Ustedes Lo Consideran Oportuno O Utilizarlo Para Sus Charlas Asimismo A Todos Los Participantes Que Quieran Y Deseen Un Certificado Le Podemos Dar Un Certificado Avalado Por La Universidad Católica Del Táchira Y El Instituto Universitario De Estudios Eclesiásticos Santo Tomás De Aquino Para ello Además De Incribirse Deben Cumplir Con Algunos Requisitos De Evaluación Que Se Irán Dando A Indicando A Lo Largo Del Curso Que Estamos Ya Pues Comenzando Y Nos Colocamos Pues En Las Manos De Dios No Tengan Reparo No Tengan Miedo Algunas Personas A veces Dicen Caramba Pero Es Que Me Da Miedo No No Se Preocupen Porque Vamos A También La Experiencia De Los Otros Cursos Nos Han Ido Ayudando A Hacer Que Estos Cuestionarios Sean Mucho Más Llevaderos Si Hay Que Prestar Atención Por Supuesto Y Si Uno Ha Leído Uno Ha Repasado Incluso En Algún Caso A Lo Mejor Alguna De Las Preguntas En Base Al Documento Que Ustedes Tienen Pues Conteste Si Esto Es Verdadero Es Falso Lo Que Sea Pero No Se Angustien Del Primer Curso Que Tuvimos Hay Unos 150 Personas Que Ya Se Están Elaborando Los Certificados Nos Hemos Atrasado Un Porque Había Algunas Personas Que No Habían Cumplido Con Todos Los Requisitos Y Para Este Último Sobre La Introducción Al Nuevo Testamento Pues Estamos Esperando Que Todos Terminen La La Su La Respuesta De Los Cuestionarios Correspondientes Si Hay Alguna Dificultad Si Alguno No Vido Pues No Tenga El Material O No Han Recibido La Lección No Tengan Reparo De Escribir Por La Dirección De Este Curso Eucateo Arroba Gmail Punto Com Vamos A Ir Pues Dándole Una Serie De Informaciones Que Necesitamos Para Este Curso Vamos A Necesitar Por Supuesto La Palabra De Dios Y Ojalá Que En La Medida De Las Posibles Aquellos Que Tengan Los Documentos Del Concilio O Alguna De Las Encíclicas De Los Papas Que Ya Iremos Mencionando Pues Lo Puedan Acceder De Toda Manera Como No Tenemos Problemas De Difundir Los Documentos De Los Papas A su Debido Momento Les Iremos Enviando También Las Diversas Encíclicas O Algunos Documentos Sea De Los Papas O Sea De Algunos Concilio Que Puedan Servir Para Todos Ustedes Nuevamente Queremos Darles Gracias A Dios Hemos Pedido La Luz De Su Espíritu Al Iniciar Este Curso Hoy Como Marcado Dijéramos El Terreno Del Curso Vamos A Ir Hacia Las Fuentes Vamos A Tener Un Objetivo General Que Ya Hemos Mencionado Pero Vamos A Repasarlo Antes De Despedirnos Tenemos Una Metodología Tenemos También Pues Unos Objetivos Específicos La Seguridad De Que Vamos A Tener Ya A Partir De Hoy Subsidios Escritos Que La Página Web Dioses De San Cristóbal Punto Online Y Si No Lo Consigue Por Favor Escríbanos A Eucateo Arroba Gmail Punto Com Que Otra Cosa Se Necesita Pues También Un Papel O Un Cuaderno Con Su Lápiz Algunos Tendrán A lo Mejor La Computadora Que Van Haciendo Sus Escritos Allí Y No Tengamos Dificultas Si Nos Falta La Energía Eléctrica Porque Todas Estas Clases Van A Ser Colocadas En El Canal Youtube También En Instagram Y En La Página Web Y Si Hay Alguna Dificultad Avísenos Por Favor Para Tratar De Resolverlo Y La Otra Cosa Que No Nos Debe Faltar Es El Entusiasmo El Deseo De Profundizarnos En Este Curso Termino Esto Diciéndoles El Objetivo General Presentar La Teología De La Eucaristía A Partir De Sus Fuentes Y De Su Desarrollo Histórico Para Enriquecer El Conocimiento Del Creyente Fortalecer Su Fe Y Reafirmar La Centralidad De La Eucaristía En La Vida Del Disípulo De Jesús Y De La Iglesia En La Próxima Sesión Vamos A Detenernos Un Momento En Lo Que Significa Esa Dimensión Sacramental De La Tenerla Muy En Cuenta Porque Precisamente Vamos A Estudiar El Sacramento De Nuestra Fe La Eucaristía Que Dios Nos Siga Bendiciendo Nos Encontramos En La Próxima Segunda Sesión Hasta Pronto Esta Emisora Presentó El Curso La Eucaristía